Cuando te marchaste por poco me muero Y me fui al abismo de la desolación Un escalofrío recorrió mi cuerpo Y se alojó en mi mente la desesperación Ha pasado el tiempo y tú vuelves de nuevo A tenerle una trampa a mi felicidad Pasaste de moda, ya no te quiero Y con mis amigos te voy a nombrar Y es que tú no sabes qué es amar Solo sabes causar dolor Y disfrutas al dañar, sí, sí La ilusión de un corazón Ante mí te vienes a humillar A suplicar migajas de mi amor Y aunque te pongas a llorar No, no, no te voy a perdonar Puedes rogarme y no te aceptaré Que se acabe el mundo Pero no te amaré Volver contigo eso no puede ser Ay, sufre y llora Así te quiero y llora Sufre, sufre y grata Luis Ernesto y Giovanni Rosso Tengo caña Álvaro Bertel Un amor bonito ha llegado a mi vida Haciendo sonrisas a mi alrededor Un sol radiante nuevamente Un sol radiante nuevamente me ilumina Tu castillo de mentiras se te derrumbó A un barrio sin fondo lancé mi pasado En mi futuro no figuras ya Tu amor de mentiras quedó sepultado En una caja fuerte que se hundió Que se hundió en el mar Y es que tú no sabes qué es amar Solo sabes causar dolor Y disfrutas al dañar, sí, sí La ilusión de un corazón Ante mí te vienes a humillar A suplicar migajas de mi amor Y aunque te pongas a llorar Es que no, no te voy a perdonar Puedes rogarme y no te aceptaré Que se acabe el mundo Pero no te amaré Volver contigo eso no puede ser Sufre y llora Si te quería ver Puedes rogarme y no te aceptaré Que se acabe el mundo Pero no te amaré Volver contigo eso no puede ser Sufre y llora Si te quería ver Moisés Castro Moisés Castro Amigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!